Música Hola paisanos, ¿cómo están? Yo soy Piedrito del Huichapi y este es mi primo Michael y hoy le vamos a hacer retos entre nosotros dos. ¿Qué vas a hacer? Hola, buenas tardes. Sé que aquí estamos viendo un par de travesudas porque Jure no está pero entonces aquí vamos a ver un par de retos. Bueno, hermanita, ¿cómo vamos a hacer esos retos? Bueno, ahorita te voy a poner tu primer reto. Quiero que te comas un huevo. Pues aquí está el huevo. ¿Cocido o crudo? Crudo, comételo. Partilo con el cuchillo y te lo comés. Vamos a ver el primer reto, ¿ves? Bueno, ahorita vamos a que te comas el huevo, pero ahí te lo comas el huevo. Partilo y comételo el huevo. ¡Ay, te partilo! ¡Que se puede vomitar! ¡Comételo, comételo! ¡Petítelo en la boca! ¡Petítelo en la boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te duele un huevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora te toca a ti tu reto. No, mi huella es con el limón. Te pongo el mismo reto. ¡Pero ya me hubiera puesto el limón! Te pongo el mismo reto. Dale, pues. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te voy a poner otro reto Quiero que te conozco Esta cebolla Pero mi dedo me lo voy a quitar Las hojas que tiene Bueno, ahí te voy a preparar Las hojas que voy a ver Para cuando me pongas otro reto Después voy a comer limón Pero ahora voy a comer limón Pero ahora voy a comer limón Voy a comer un poquito No, esto te vas a comer vos Te lo voy a partir un poco Porque la punta como si no sirve mucho Vamos con el video Bueno, ahorita vamos a Aquí estoy con todavía el sabor de Bueno, ahorita vamos con Michael que se está comiendo Esta cebolla Y que no le gusta Está lleno cara Vamos, Michael Vamos, Michael Cometela Vamos, Michael Ay, mira, Michael Bueno, chicos Denle un like Igual que ese Pero Gracias Michael Bueno, ahorita voy yo con Le voy a quitar un poquito la punta Porque también le sirve un poco Ay, mira, se está comiendo Vamos a ver Bien, chicos Ay, mira Ay, mira Ay, mira Ay, mira Ay, mira Ay, mira Abba Buenas Y Ay, mira Yo no Toreo Que Ay, mira Ay, mira Bueno, ahorita este reto va a ser entre los dos. Vamos a partir unos limones, le vamos a echar chile, que aquí está el chile, aquí está la sal, consomé y le vamos a echar a este plato, que nos vamos a comer con picante. Bueno, ahorita lo vamos a preparar. Toma puchillo, ahí está el puchillo y hagámoslo pues. Bueno, hacerlo con rodajitas pequeñas, con todo y cáscara. Con rodajitas pequeñas, así, mira. Mira, ¿así ven? Eso está bueno. Después de este reto va a venir un nuevo reto, solo que va a ser el último reto después de este. Sí que es muy cansado de pelar limones, pero vale la pena. Estás muy cansado, ¿verdad, Michael? Ah, sí. Ahí está, ahí tenemos un... Me quedó el sabor todavía al limón de los huevos. Bueno, ya ahorita ya está, ahorita solo le vamos a echar la sal, bata y le voy a echar el plato. Miren cuánto le vamos a echar. Bueno, ahorita solo voy a revolverlo, porque, bueno, tal vez voy a vomitar de todo lo que me estoy comiendo ahorita. Después nos tenemos que comer esto entre los dos, que va a ser una papa, mitad mitad cada una. Bueno, pues echemos el consomé. Ahorita hay que revolverlo otra vez. Ahorita vino Ashley. Ashley, Ashley, ven, te vamos a invitar a comer el reto. Vamos, Ashley. Hola, Ashley. Vamos, pues, empezamos el reto, pues. ¿Echamos un poquito más de chile o no? Ahí está bien. No, ahí está bien. Ahí está bien. Ya, ahí, ahí. A la una, a la dos y a la tres, comemos. A ver si hubiéramos agarrado un poco de agua. A ver si hubiéramos agarrado un poco de agua. Este no porque tiene mucha vacía. Está bien rico, pero rico. Para ti, Ashley. Que te a ver. Me voy a comer eso último. A ver, Ashley. Bueno, he comido bastante. Me he comido dos pedazos. Yo también, dos. Yo tres. Pero los más raros. Bueno. Un chupón cada uno, pues. Pero un chupón grande. Aquí hay uno, ¿qué se come ese chiquitín? ¿Yo comido? Pero ahora están chupón. Miren cuánto de chile quedamos. Bueno, eso lo tenemos que chupar entre los dos también el chile. Que también es como un reto. ¿Entre los dos o entre los tres? O mejor el chile, mejor no. Ya mucho. Bueno, ahí está. Bueno, el último reto, pues. Deseen una suerte en este último reto. La papa. Ya, pues. Vamos mejor tres pedazos para... Vamos por eso. Vamos por eso. Bueno, voy comiendo un poco. Vamos por eso. Vamos. Vamos a decir algo más. Vamos. Nos vemos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!